El video de algo parecido en las redes sociales, donde cuando está usted en una situación privada, con una mujer, pues se puede ver, ¿qué puede hacer sobre eso? Bueno, una campaña más, verdad, de las que siempre han habido con la intención de desprepillarme, si ustedes pueden ver, ahí no aparece nada de sonroso, yo quiero pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido, la verdad yo no he pretendido ofender a nadie, nunca he abusado, mucho menos de alguien que sea menor de edad, mis padres me encurgaron buenos principios, verdad, y por supuesto que me mantengo firmemente, luchando por lo que quiero, a mí no me va a desviar la atención por algo que estén inventando, que quieran desprepigiarme cuando aquí hay muchas cosas más importantes que necesitamos, campesinos con nuestros derechos como ciudadanos nicaragüenses, y hoy en estos momentos que son tan cruciales para que podamos lograr la libertad de nuestros hermanos, secuestrados políticos que siguen sufriendo en las cárceles, que podamos de una vez por todas exigir las condiciones para que vamos a ir al proceso electoral. ¿Conciernos otro cárcel? ¿Es el Frente Sandinista, es el Frente Sandinista a la campaña? Bueno, por lo que hemos visto en las redes sociales, por supuesto que son del otro lado, la verdad que la intención siempre ha sido temor, y hay que ser honestos, el temor que le han tenido a los campesinos, el temor que le han tenido a mi candidatura también, porque saben que nosotros hemos sido contundentemente consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos, por más de largos siete años, que en algún momento pretendieron callarnos, en algún momento pretendieron comprar nuestra dignidad, y como nosotros le hemos puesto una barrera, que no hemos permitido ni que compren nuestra conciencia ni nuestra dignidad, porque no tiene precio, por supuesto que nosotros seguimos firmemente luchando por lo que el pueblo de Nicaragua está demandando. Ahora, vos sos precandidato y se habla de que la idea es desmontar tanto a la Alianza Ciudadana como a la coalición para formar algo nuevo. ¿Estás dispuesto vos a someterte en un nuevo proceso de selección de precandidatos con los de la Alianza Ciudadana? Yo he sido bien consecuente con lo que digo, verdad. Como he dicho, las pláticas que he tenido con la Alianza Ciudadana es con el mayor interés de hacer nuestro trabajo para conseguir la unificación. Como pudiste ver, estuvimos el viernes con la Alianza Ciudadana, estuvimos hoy en la mañana, y aquí estamos nuevamente, también dentro de todas las organizaciones, dentro de la coalición, luchando para que podamos lograr el mejor entendimiento y ser lo más flexiblemente posible para conseguir la ciudad de unidad. Sobre todo porque necesitamos, verdad, inscribir una Alianza Electoral lo más antes posible, verdad, que genere confianza al pueblo de Nicaragua y podamos lograr salir de esta dictadura, creo que todo. Sobre todo en una lucha cívica y pacífica que nos permita salir de esta dictadura y evitar un derramamiento de sangre. Con respecto al tema que hablaba la Leonora, ¿esto fue un montaje o realmente fue un video de una invasión a tu privacidad? Por supuesto, el régimen está en nuestra privacidad, verdad, andan detrás, verdad, que ni siquiera nos permiten el acoso que tenemos permanentemente a diario, verdad. Es tan terrible que hasta nuestra parte donde debemos tener privacidad, ni allí hemos podido tener tranquilidad para que podamos hacer nuestro trabajo como en realidad lo hemos venido haciendo, que es luchar por la justicia y la democracia. ¿Y qué va a ser al respecto? Porque conocer el lugar y todo, ¿va a ser algún proceso legal? Bueno, en realidad, hasta este momento no he tenido ningún tipo de denuncia ni nada, ¿verdad? Y estoy claro, y lo dejo claro ante el pueblo de Nicaragua, que no me voy a correr porque no soy abusador como lo han pretendido vender. Lo que sí, estoy claro que mi trabajo ha sido defensor de derechos humanos. ¿Me afectó en tu familia? ¿Perdón? ¿Me afectó en tu familia? Por supuesto que la intención es afectar a mi familia, ¿verdad? Por supuesto que la intención es afectar mi candidatura y también, por supuesto, generar desconfianza hacia el pueblo de Nicaragua. Pero lo dejo claro, ¿verdad? Mi familia está clara de que el sacrificio que he venido haciendo junto a ellos y lo que ellos sufren también desde el exilio, ¿verdad? Ha sido para que podamos responsablemente heredarles una Nicaragua libre, en democracia y en libertad para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan mejores oportunidades. Creo que lo seguimos haciendo con mucha responsabilidad. Bernardo, ahora te preocupa vos la cercanía que tenés del señor Harold Sánchez y que está mencionado incluso con investigaciones ligadas a personas que tienen que ver con el narcotráfico. De eso vos ya tenías conocimiento y qué reacción tenés al saber esta situación. Nunca he sabido de esa parte, ¿verdad? Lo desconozco hasta el momento, ¿verdad? Que él haya sido investigado sobre ese caso, nunca me lo he dicho. Lo que sí yo puedo decir es que lo que él ha estado es a la disposición de servir, ¿verdad? Tanto el movimiento cafésino como el trabajo que hemos venido haciendo todo este tiempo en busca de lograr la democratización de Nicaragua. Pero si hubo alguna investigación en Estados Unidos de que él haya estado ligado a temas de narcotráfico, ¿no crees que eso te termina afectando a vos? Bueno, hasta este momento, como te digo, no tengo conocimiento. En su momento, pues, deberé de saberlo, ¿verdad? Y, pues, responder si en caso él tiene algún tipo de delito, que hasta este momento, como te digo, no lo conozco. ¿Quién debe responder? Obviamente, él, ¿verdad? Hasta este momento yo sigo haciendo mi trabajo con la mejor intención de que podamos lograr la democratización de Nicaragua. Tenemos entendido que él, o por lo menos a nombre de él, estuvo registrado en este hotel la renta del espacio para el lanzamiento de tu precandidatura. ¿Eso no te liga, de alguna manera, al dinero que puede hacer del señor Sánchez? En lo absoluto. Yo creo que no soy el primero que ha hecho una actividad en este local, ¿verdad? Ahora, independientemente de que en nombre de quien haya salido la factura, lo importante es que nosotros estamos trabajando con dignidad y que los gastos que hemos tenido, obviamente, se han descansado en los hombros de muchos campesinos para que, de alguna manera, como hemos venido haciendo, cuboteándonos, poniendo un granito de arena para hacer posibles los gastos que nosotros hemos hecho sobre el trabajo del movimiento campesino en su momento y hoy nuestro trabajo político. No le tenés temor, pues, a ninguna vinculación al narco. Bueno, fueron declaraciones...